Nosotros no deseamos utilizar más el sistema de tornillos monoxiales de abertura lateral USS1, que ya está desfasado, y el que sigue es el URS, que en la misma casa lo dice que ya es obsoleto, debido a la dificultad innecesaria para la colocación de tornillos monoxiales de abertura. La corrección subóptima que ofrece y el tiempo quirúrgico prolongado que ocasiona aumento de sangrado operatorio más fatiga para los cirujanos y la consciente mayor probabilidad de errores. Este sistema, o sea, el obsoleto que tiene seguro, no cumple con los estándares actuales descritos anteriormente para la corrección de deformidades escolióticas, y además se encuentra en situación de desceso de producción por el fabricante debido a su obsolencia. La señora Pimentel siempre nos ha dicho que el Rebagliati no tiene pacientes en espera, pero eso es mentira, porque debido a lo mediático que se hizo nuestro problema, uno, tres a cuatro pacientes de Rebagliati me llamaron, pidiendo mi información de cómo podían ellos ser operados, pero le respondí que no podían ser operados mientras la señora Pimentel no codifique. Ellos tienen en lista de espera como a cinco o seis pacientes del Rebagliati que no las ven. Una de ellas, la señorita Yaslin Ramírez Mendoza, que la tienen paseando prácticamente desde los nueve años diciendo que no tienen los sistemas y no le pueden operar. Estaban esperando que cumplan los catorce años para que los deriven al hospital Almenara. Me pregunto, ¿por qué los pacientes del sur tienen que ir al Almenara? ¿Y por qué le compete eso al Rebagliati? ¿Por qué? Porque el Rebagliati no hace escoliosis pediátricos. Acá tiene la foto de la niña del Rebagliati, su hoja de referencia que es el sabogal. Hace seis años, quiero contar esto, que hace seis años la paciente Fargett-Tassi Adriana fue operada por neurocirujanos en el hospital Rebagliati. A la niña en ese tiempo, actualmente tiene veintitrés años, a esa fecha tenía diecisiete. A la niña le operaron los neurocirujanos dejándola mal todos los tornillos. Acá tiene un informe médico donde dice que los tornillos están atravesando el canal medular. Tengo la foto de su radiografía de lo mal que le han puesto todas estas barras, incluso hasta faltan tornillos. Pero esta niña fue intervenida hace poco, nuevamente ya bajo sus medios. Y este es el después de cómo quedó la señorita tratada por los traumatólogos especialistas en columna que tienen conocimiento de lo que es y estudio en escoliosis y no los neurocirujanos. Ahora, mi pregunta es para la señora Patricia Pimentel. ¿Por qué en los lugares de referencias internacionales de escoliosis usan los sistemas coplanales de cromo cobalto? ¿Por qué el MINSA ya lo codificaron y el E-Salud hasta ahora no lo incorporan a su catálogo de bienes si los sistemas coplanales lo usan en todas partes del mundo? ¿Por qué el doctor Carlos Montero y el doctor Mariano Noel, dos referentes de Latinoamérica, usan los sistemas coplanales? ¿Cuál es la razón fundamental para que la directora del JETSIC no haya tomado en cuenta la opinión de los traumatólogos porque sólo llamó a los neurocirujanos de Rebagliati para ver sus especificaciones técnicas? ¿Cuál es la razón fundamental para que la directora del JETSIC no haya tomado en cuenta esta opinión? Sólo tomo opinión de neurocirujanos. ¿Cuál es el interés que tiene la directora del JETSIC para seguir comprando los implantes obsoletos? ¿En qué beneficia esto a los pacientes? Si es salud o aquí porque los implantes que necesitamos cuentan, cuestan a mitad de precio. Eso sería todo que podría, señor presidente. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación de la señora Patricia Valida Jaimes. Muy bien. Tiene un video, dice, que había alcanzado. Sí, a ver, pase el video. Si es menos de un minuto, por favor. Gracias. Tiene un video. Bien, mientras van conformando el video, va teniendo la palabra la señora Amelia Mercedes Alvira Morán. Muchas gracias, presidente. Mi saludo a usted y a los congresistas que están presentes en este momento en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Estamos aquí con la señora Patricia en representación de los pacientes y familiares asegurados que padecen escoliosis. Algunos de escoliosis congénita, o sea, de nacimiento, otros de escoliosis idiopática y muchos también de escoliosis degenerativa. La verdad es que quisiera, bien complicado para nosotros cuando estamos acá, porque quisiera poder resumir lo que sentimos, lo que pasamos todos estos años, porque no son semanas ni meses, presidente, son años. Aquí con nosotros en esta sala están presentes los pacientes, sus padres, y que sufren todos los días viendo cuando se agrava la situación, sobre todo cuando son niños y que son afectados en su salud y en su crecimiento, en su desarrollo físico. Y esto con otro tipo de consecuencias emocionales y morales, inclusive sobre sus personas, ¿no? Hasta han llegado a casos de suicidios o ahorita hay un niño que está internado ya creo que dos meses en UCI con una tracheotomía en el seguro aquí en Lima. Y el problema es su escoliosis, ¿no? Que sus vértebras están presionando sus pulmones. No sabemos cuánto tiempo más y no lo pueden mover, no lo pueden operar hasta que no salga de esa crisis que ya va por tantas semanas. Ahora, este tipo de padecimientos no es solamente en Lima. Los pacientes que inclusive están, como digo, hoy en la sala también han venido de provincias, ¿no? Esto es una situación de abandono que padecemos por parte del Seguro Social a nivel nacional. Eso ha suscitado a que encontrarnos por tantos meses y años en los pasadizos de los hospitales, en los consultorios, haya hecho que nos hayamos organizado como un grupo, ¿no?, de asegurados y hayamos realizado, pues, los plantones en el seguro, en los hospitales, para que alguien nos haga caso, ¿no?, para que alguien nos escuche y creo que hemos tenido algún éxito, por eso estamos acá. Entonces, lo que ha dicho la señora Patricia, ella ha explicado con documentos y que ustedes seguro que lo van a revisar con bastante atención y ahora que sé que estoy bajo juramento, entonces creo que también puedo, mi intervención, hacer la tipo de denuncia, porque nosotros como asegurados queremos denunciar a los altos funcionarios de salud y a la jefa o a la directora de IETSI. IETSI es un instituto de evaluación de tecnologías en salud e investigación. Por el nombre cualquiera creería, bueno, qué bien que estamos los asegurados porque tenemos un seguro social con un instituto como este. Sin embargo, cuando vemos el tipo de gestión, nos preocupa, porque entonces nos venimos dando cuenta de que está conducida por profesionales que están muy, que su práctica es alejada totalmente de la ética y de la integridad y que les falta a su juicio o falta mucho, carecen de capacidad para poder discernir. ¿Y esto en qué nos ha afectado? No puede ser que tantos años estemos esperando, inclusive muchos niños que llegaron, que tuvieron el diagnóstico desde niños, hoy día ya hayan cumplido la mayoría de edad y muchos hayan perdido la cobertura de atención, una de ellas es mi niña, mi hija, ¿no? Y que entonces no van a ser operados. Tenemos que hacer gestiones adicionales, actas adicionales para que el seguro nos considere y puedan ser operados. Pero mientras no se adquiera el dispositivo que es los implantes coplanares, no vamos a poder solucionar este problema. Y como lo ha explicado bien la señora Patricia, es un capricho aparentemente, ¿no?, de la jefa de IESI para no codificar la compra de estos implantes. Pero cuando nos ponemos a leer, a investigar, a conversar, a hablar con nuestros médicos, con los médicos tratantes, nos venimos a dar cuenta que ya no es solamente un capricho personal. Nos estamos dando cuenta, y usted puede constatar en los documentos, es que IESI para nada ha tomado en cuenta la opinión de los médicos traumatólogos especializados en columna, ¿no? Para nada ha tomado en cuenta la opinión internacional de los otros médicos. El Perú hace tres años que ya viene operando con ese tipo de métodos de sistema aquí en el Hospital del Niño. Pero en el Salud, nada. Hace diez años en todos los países de la región ya se opera con ese sistema, y hace trece o catorce años en otros países de otros continentes. Entonces, nos parece increíble, ya no es solamente capricho, por eso que nos hace llevar a pensar de otra manera que esto ya obedece a otro tipo de intereses, que bien dice la señora Patricia, ¿a quién beneficia? Porque a los asegurados, a nuestros pacientes, no nos ha beneficiado, al Seguro Social tampoco. Entonces, ¿a quiénes beneficia este tipo de decisiones? Y sobre todo, que ustedes van a poder ver cuando soliciten los presupuestos, los costos, ¿no? Entonces, ¿qué se está comprando? ¿Cómo está operando? Que están operando, sí están operando, pues. Pero están operando con dispositivos obsoletos, ¿no? Y ya vemos los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre antes de los dos años con esos pacientes? Entonces, vuelvo a decir, al ser nosotros pacientes que nos hemos informado en todos estos años, hemos visto otro tipo de problemas que también esta falta, esta mala decisión que tiene IETSI ha ocasionado y ha llevado inclusive a un enfrentamiento entre profesionales de diferentes especialidades. Y todo eso atrasa el servicio, atrasa la recuperación de la salud de nuestros pacientes. Como pacientes, queremos invocar a ustedes, a los miembros de la comisión, a ustedes, señor presidente, sobre el enfoque que tendría que ponerle en esta parte al tema de escoliosis. Porque hay muchos casos más, hay cáncer, hay un tema de la vista, hay muchos casos más, temas cardiológicos. En el caso de escoliosis, revise, solicite, haga las comparaciones sobre los términos de referencia, ¿no? Para que se puedan destrabar. ¿Qué nos hemos enterado? Y sé que estoy bajo juramento y lo voy a comentar porque no tengo los documentos, pero sin embargo, cuando el río suena, piedras trae, sabemos. ¿Y qué nos hemos enterado? De que hay otro tipo de compras que realiza E-Salud, por encima de las prioridades como esta que tenemos con los pacientes de escoliosis. Y nos hemos enterado, por ejemplo, que están comprando o han comprado ya un equipo que es un neuronavegador, ¿no? Y que no sirve. Además, que se compran, ha costado más de un millón de dólares, si no me equivoco, porque es lo que nos dicen, pero no nos han dado la documentación. Además, ¿quién lo ha requerido? Nadie sabe quién lo ha requerido, pero se ha comprado. Se han comprado injertos que se han malogrado, no han sido utilizados, han sido repartidos por las demás clínicas del Seguro Social, pero no se han utilizado. ¿Quién los ha solicitado? ¿Cómo se hacen esas compras? Nadie lo sabe. O sea, ese tipo de compras de esa manera, sin criterio, sin planificación, sí se realiza. Y EFSI, yo no sé si lo aprobó o le parece correcto, pero estos implantes que cuestan la mitad de lo que cuestan los implantes con los que han estado operando hasta hoy día, no les da la gana de comprarlos. Ustedes, como autoridades, podrían revisar las órdenes de compra, los términos de referencia, a quiénes han hecho los requerimientos de estos equipos, como el neuronavegador, como los injertos, cómo despifarran realmente con implementos instrumental médicos que no sirven. Inclusive, de los implantes obsoletos que compran, cuando llegan a utilizarlos, se quedan algunas varillas, porque esas compras se hacen por set y se debería de comprar de acuerdo a la necesidad, no por lotes. Entonces, lo que estamos observando es que se hacen las compras por lotes y además hemos visto también que las empresas a las que adquieren, que claro, no hay muchas, por cierto, cuando se trata de implemento de dispositivos médicos, sin embargo, se pueden destacar que hay algunas que son las caseritas del Seguro Social. Esto a nosotros nos tiene bastante preocupados, nos tienen bastante indignados por ese tipo de compras irregulares y que esas son las que afectan finalmente para que vayan postergando y discriminando la atención de la salud de nuestros hijos y de los asegurados. Esta es una, ya para terminar, esta es una situación bastante crítica en la que estamos por todo este abandono que venimos soportando por parte del Seguro Social y que nosotros requerimos que no solamente se investigue, sino que también se le dé una sanción ejemplar a estos malos funcionarios, a quienes se determine su responsabilidad, pero que también se señale y se determine la prioridad de la atención para estas operaciones. Creemos los pacientes, los asegurados, que salud, por toda esta situación, debería de ser reorganizada, debería de ser reestructurada. Es tanta la odiosidad que tenemos a IESI, porque tiene un nombre que termina siendo rimbombante, pero que no da solución, no se preocupa por la vida que llevan estos pacientes y debería, si no desaparecer, por lo menos ser reestructurada. Ahora, quisiéramos hoy día que en esta mesa, sé que es imposible, pero que nos digan cuándo vamos a empezar a ver la solución, cuándo nuestros hijos van a ser operados, qué necesidad tenemos de estar haciendo convenios, que esa es una forma que hemos encontrado para poder atenderlos ahora en el hospital de niños a los menores de edad. Sin embargo, los mayores hasta ahora no sabemos nada, cuándo debería codificarse, comprarse y atenderse en el mismo seguro, porque especialistas tenemos, señor Presidente. No nos falta, son los mejores del mundo, los tenemos aquí en el Perú. Muchas gracias. Muy agradecemos la participación de la señora Amelia Alegría. Buenos días, señores congresistas, señor Presidente, señor Vicepresidente, congresistas todos, muchos de ustedes han recibido documentos dirigidos por nosotros hacia ustedes, dando a conocer las dificultades y los problemas que los pacientes con retinopatía tenemos. Hace ya un par de años que hemos comenzado a recorrer los pasillos del Congreso, tratando, al igual que las señoras, de encontrar justicia, de encontrar solución para nuestro problema. Nuestra enfermedad de generación macular, edema, retinopatía diabética, nos lleva, nos conduce a la ceguera. La vista es uno de los sentidos más valiosos, más necesarios, más imprescindibles. Nosotros estamos padeciendo porque desde el año 2016, finales del 2015, en E-Salud se decidió incorporar el producto Abastín, porque lo habían llevado al PENUME. El PENUME es un Petitorio Nacional Único de Medicinas Esenciales. Lo llevan para, a partir de su incorporación, E-Salud, tomarlo como referencia e incorporarlo al Petitorio de E-Salud. ¿Cuál es el problema con este producto? No es un producto, acá tengo el inserto del medicamento, este es un original. En este documento, se especifica que este producto no puede ser usado para oftalmología, para ser colocado intraocular. A raíz de esto, los señores de E-Salud retiran de su Petitorio el producto Ranivisumab. El producto Ranivisumab tiene, cuenta con un registro sanitario ad hoc para el tema de retinopatías. ¿Qué sucede? En la resolución ministerial 399, que incorpora el producto Abastín al PENUME, se especifica que este producto se tiene que emplear en un centro de alta especialización por médicos altamente especializados, pero en el seguro no toman en cuenta que este producto no cuenta con registro sanitario. Al no contar con registro sanitario, no era un producto que los pacientes merecen recibir con calidad, eficacia y seguridad. Este producto, inicialmente nosotros, cuando vinimos al Congreso a buscar la colaboración, la solidaridad de los señores congresistas, lo hacíamos simple y llanamente de manera verbal. Comentábamos lo que nosotras, de manera individual, buscábamos en Internet para tener la información de qué era lo que nos estaba pasando, qué medicamento era el que nos estaban tratando de aplicar. En algunos momentos, en algunas autorizaciones que se llaman dictámenes internamente en E-Salud, en el Hospital Almenara, decía, nos autorizan Ranivizumab, que se llama también Lucentis, porque no tenemos Bebasizumab, que es el famoso Abastín. Nos autorizaban una inyección, pero posteriormente, cuando concretan la incorporación de Abastín al Petitorio de Salud, comenzaron a imponernos el uso. El uso de un producto que no nos daba garantía, porque si su inserto dice que no es para uso oftalmológico, en caso de algún accidente, el paciente no tiene cómo reclamarle al laboratorio cualquier accidente que pudiese suceder. Eso nos llevó a rechazar el producto. Pero lo hacíamos, como les comento, de manera verbal, solamente con lo poco que nosotros habíamos podido indagar en Internet. Conforme han ido pasando los meses, se suscita, lamentablemente, un accidente en Piura. El accidente de 21 pacientes que adquieren endoctalmitis estéril. Lamentablemente, porque muchos de ellos todavía siguen afectados. Pero permitió que los diarios, algunos canales de televisión, comentaron alegre y ligeramente el accidente. Hago un paréntesis en este momento, porque quiero expresarles que yo represento a decenas de pacientes del Hospital Almenara y, de la igual manera, a los pacientes de Piura. Porque permanentemente mantenemos contacto con ellos. A estos pacientes los trajeron en el avión presidencial porque el accidente era absolutamente grave. Tenían su vida en riesgo a causa de este problema, de esta inyección. en el momento que les mencioné la resolución ministerial 399, nosotros también poco a poco hemos conseguido documentos ciertos, porque son emitidos por el Ministerio de Salud, en donde se plasma que al momento de que aprueban a Bastín, y esto está relacionado estrictamente al accidente de Piura, se reconoce que el producto no tenía registro sanitario, que no estaba indicado. pero también se habla de una dosis, de una, perdón, de una presentación, 25 miligramos por mililitro. Supuestamente, ese es el frasco que está autorizado para uso oftalmológico. Autorizado. La realidad es que nosotros, hasta el momento, porque también hemos investigado, hemos indagado, hemos, por transparencia, hemos pedido información sobre adquisiciones, al igual que las señoras, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que no se adquiere frascos de 25 miligramos por mililitro. No existe. No existe sin embargo, a los pacientes les exigen utilizar un producto que hasta el momento para nosotros es una entelequia. No existe un frasco de 25 miligramos por mililitro. Aparentemente, habría una simulación porque lo que Esalú adquiere es un frasco de 100 miligramos por mililitro. Y en este inserto, lo que dice Roche, que es el laboratorio que produce este producto, ellos acá dicen 100 miligramos y 400 miligramos. No existe 25 miligramos. En este documento, el informe ETS, que la señora Pimentel reconoce como vinculante el 399 y el informe ETS, para ellos es un informe vinculante, es un documento que los obliga a utilizar este medicamento. Sin embargo, en la página 5, también el Ministerio de Salud dice que el tratamiento debe efectuarse con inmediatez. Y lo que muchos de nuestros pacientes sienten es que lo que menos hay es inmediatez. Porque con la exigencia de que nos obligan a usar este producto han retrasado infinidad de veces la programación, la expedición de los dictámenes, con la finalidad de que nosotros dejemos de reclamar el producto que sí está indicado, el RANI-BISUMAP. Ese producto nos da garantía de seguridad. Muchos de nosotros ya tiene más de 20 aplicaciones y nos ha permitido recuperar gran parte de la visión. Al extremo que si ustedes me ven desplazarme no se van a dar cuenta inmediatamente que padezco una discapacidad visual. El ojo derecho lo tengo casi recuperado y no puedo decirles totalmente porque la demora en la aplicación lamentablemente ha perjudicado algunas áreas de mi retina. Esa seguridad, esa eficacia que tiene el producto RANI-BISUMAP no lo tiene Abastin. Es más, un comentario porque no soy médico, mi profesión es dedicada a la construcción. Ese medicamento RANI-BISUMAP se metaboliza en el organismo en tres horas. El producto B-BISUMAP que es un producto oncológico que se emplea en quimioterapia se metaboliza después de 20 días. Es una gran diferencia porque siendo un medicamento biológico va perjudicando, dañando la salud del paciente. sobre todo cuando se va acumulando la concentración. Si uno recibe 20, 24, 30 inyecciones, imagínense la cantidad de medicamento biológico que tiene el organismo. Ahora, el producto B-BISUMAP es un producto como les he dicho oncológico. Inicialmente cuando obtiene su registro sanitario porque tiene un registro sanitario para uso oncológico le dan la posibilidad y esto me lo ha contestado DIGEMIT creo que les han entregado ese documento habla que justamente el uso es para cáncer de pulmón de mama de ovarios colorectal produjo tantos accidentes en el lapso que tuvo el registro que en la actualidad se ha reducido exclusivamente al colon y recto porque generó accidente cerebrovascular trombosis perforó estómago intestinos y también genera endoftalmitis y este punto es justamente el que coincide con los pacientes de piura a ellos se les realiza un cultivo de las muestras que tenían en los ojos de materia cuando hacen el análisis en el laboratorio se encuentran con la novedad de que la infección era estéril no mediaba ninguna bacteria no había habido ninguna contaminación como dijeron en los medios de prensa la enfermera el médico no se lavaron las manos los instrumentos no estaban esterilizados nada de eso no había una bacteria quiere decir que al paciente la inyección le generó la infección dentro del ojo y esto es grave tenemos el récord mundial un récord mundial de infecciones estériles porque nunca en el mundo ha sucedido hay una infección bacteriana de seis pacientes en Italia pero el récord lo tenemos nosotros con las infecciones estériles esto en el transcurso del tiempo ha ratificado la posición que los pacientes de retinología en Almenara ha ido tomando como conciencia de que no podemos aceptar esta inyección en el transcurso conciencia